Hola, soy Peyu, humorista catalán. Bueno, en el orden inverso, porque antes de ser humorista ya era catalán. Recomiendo este vídeo a todos los españoles. Creo que os ayudará a entender qué es España y en manos de quién está nuestra seguridad. Estos días en Gózul, al Bargadá, provincia de Lleida, veréis que en los subtítulos en catalán los nombres de pueblos y demás están escritos tal como los digo, porque los nombres propios no los traduzco. Sería raro, por ejemplo, referirse al puente de San Francisco en California como el puente de San Francesc. Dicho esto, estos días en Gózul, 90 militares españoles han estado realizando maniobras. He llamado al Ministerio de Defensa Español simplemente para informarme de qué estaban haciendo allí. Defensa, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo llamaba porque he visto militares en Gózul. ¿Qué? En Gózul. ¿Qué es eso? Gózul, es un pueblo. ¿Y qué tiene que ver eso con España? Bueno, de momento es de España, de momento. Que yo sepa, vaya. Sí, pues esa pronunciación y ese nombre no es muy español. ¿Dónde está eso? Gózul, al Bargadá. Pues como no me ha dado más en castellano, no lo entiendo. No, es que le estoy hablando en castellano, lo único que el nombre es catalán. Ah, bueno, ¿y qué quería usted entonces? Bueno, yo quería saber a ver qué hacen allí en Gózul. Gózul. Pues estarán haciendo... Vamos, eso es... ¿De qué provincia es esa? Esto es la provincia de Lleida. Pues entonces le doy el teléfono de allí. He llamado a la delegación de Lleida y allí no me han sabido decir tampoco. Bien, ¿quién mejor puede saber qué hacen los soldados de Gózul, que van de color verde, o sea, que pertenecen al ejército de tierra, es precisamente el ejército de tierra? Fuerte General, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo llamaba porque he visto unos militares en Gózul. ¿Qué ha visto? Unos militares en Gózul. ¿En dónde? En Gózul. Sí, ¿qué quieres saber? A ver qué están haciendo, qué es lo que hacen allí. Ay, no tengo ni idea, pero ¿dónde me ha dicho? ¿En Kósovo? No, en Kósovo no, en Gózul, Gózul. No sé qué es eso. Es un pueblo. Ah, pues no tengo ni idea de qué harán allí. No lo sé, aquí no lo sabemos. Pero esto es el ejército de tierra. Sí, sí. Y van verdes, ¿eh? Sí, 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 pero no sabemos qué hacen militares en ese sitio. ¿Dónde está eso? Esto está en Cataluña. Ah, en Cataluña, pero no sé qué hacen allí. Ya, no, yo tampoco, por eso llamaba. No, pero aquí no lo podemos saber. ¿No? No. Pero no depende de ustedes el ejército este. Sí, claro, pero somos muchos para saber dónde está cada uno. Claro. Claro, claro. No hay manera de saberlo, esto. Eh, no. ¿Ustedes no saben dónde tienen los soldados? No. Pues como organización, bien, ¿no? Sí, sí, como organización, como tiene que estar. Si están allí, será por algo. Ah, no, eso, claro, seguros. ¿Vale? Pues nada, gracias, ¿eh? No es nada. Muy amable. No he descubierto qué tipo de maniobras hacían estos días los soldados en Gosul o si han ido solo de excursión. Lo que sí que he aprendido es cómo funciona el ejército. Podríamos resumir la estrategia militar española en dos frases. Sí, claro, pero somos muchos para saber dónde está cada uno. ¿Y frase dos? Si están allí, será por algo. Pues eso, antes de que me insultéis, tipo, ¡independentista de mierda! Esto no lo he hecho como catalán independentista, lo he hecho como catalán preocupado. Incluso como español, aunque provisional, preocupado. Bueno, cualquier duda, llamad a Rajoy, ¿eh? Que si está allí... Si están allí, será por algo.